Llegar a tu casa después de un día cansado Y encontrarte con esto Te amo, métemela La película de ayer no estaba buena, ¿verdad? Estuvo super equis ¿Cómo que equis? Pues sí, güey, equis ¿Equís? Sí, güey, se escucha bien, ¿no? Pues sí, equis Bien, equis, guau Pues aquí lo que se vende son lavadoras, ¿no? Muchas veces gente impobre viene a buscar Pues es la niña más linda del mundo Atenta, amable, cariñosa, tierna Pero si la otra está más buena, ya te chingaste Oye, bro, ¿no tienes un tampón que me prestes? Ah, perdón, ¿un qué? Un tampón ¿Un tampón, güey? Tampón Niños, ya vámonos, agarra esos chivas y órele A ver, mijito, eso no puedes llevar ¿A qué lo quieres, hombre? No necesitas, vámonos El problema está aquí, en el ring Oye, mi amor, vamos al cine Sí, acabo mi tarea y vamos Ah, ¿tienes tarea? Sí Oye, tía, dice mi mamá que si acabaste la clase de... ¿Ok? No Hola, soy Darks Nadia, también estoy bien Darks, la verdad Tú no puedes ser Darks ¿Por qué? Bueno, puede que sí Quiero decirle a esa bola de pendejos que ya... Oye, tranquilo, vie... ¡Papá, ya no quiero barrer la banqueta! ¡Ah, no! ¡No! I will remember you Es demasiado aburrido Seguirí, seguida, güey ya... Estaba con mi vieja... ¡Papá! 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 ¡Está bien, bebé! ¡Bajo, te dio ahí, niño! ¡Ale, ya les regresé en los subjugados! ¡Estoy en calzones! ¡No! ¡No me estás empujando, pendejo! ¡Llátame! ¡Llátame tu vida! ¡Me estoy en serio, ya! ¡Dudú! Rompo la guitarra de un chingadaso, Cam! ¡Te va a doble bento! Pues bueno hermano, gracias. Que se lo pague Dios hermano A ver este... Dios ¡Adiós! Güey, pues la neta sí, así pensamos hacerlo, güey. ¿Te gusta la idea? No, güey, te dije que el martes, güey. Deja el pinche celular, güey, ponme atención. ¡Ay, no manches, que ya se acabó! ¡Qué patán! O sea, ni siquiera le arreglo el lavabo. Reacción en cadena. ¡Ay! José, ¿dónde está la mercancía del patrón? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Prof, ¿puedo ir al baño? Aguántate, ¿no? No, es que sí me estoy aguantando. Pero las ganas de partirte, tu puta... Oye, mañana no hay clases. Natalia y Yodo acabamos de tener un hijo. Ahorita veas cómo voy. ¿A dónde vas? Al baño. ¿Te acompaña? Oye, güey, es la chavada, yo sí me quedo bien. Ay, en serio, sí, no le gusta. ¡Idiota! ¡Histerica! ¿Qué tarado? ¿Tarada tú? ¡Jódete! Te amo. Ay, yo mar... Abuelita, estoy drogado. Tengo una puta muerte en mi coche. Me está buscando a la policía. Ay, mijito, ¿y ya comiste? No. ¡No puede ser! ¿Cómo se llama el narco que agarraron hace poco, ¿sabes? ¡El Chapo! 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 ¡Gracias!